Está bien bonita. Pero es que yo siempre soñé con que me casaría el padre Manuel. Pues es que entonces ya no será una boda en secreto, Mili. Bueno, está bien. No creo que el padre Manuel se enoje tanto. Lo importante es que no se te vaya a escapar, Mili. Nadie lo puede saber. ¿Qué? Me tengo cara de corre, ve y dile. Poquito. Pues tú también la vas con decírselo a tu amiguito, el Bobby, ¿eh? ¿Qué? Tengo cara de corre, ve y dile. Muchote. De acuerdo. Será secreto total. ¿Te das cuenta, Mili? Mañana al mediodía ya seremos marido y mujer. ¿Y la luna de miel? Será por la tarde. Voy a ver qué se me ocurre. Y por la noche volvemos y se lo contamos a la familia. Uy, pues que Diosito nos ampare. Ya que se nos va a armar. Que se caiga el mundo, ¿no crees? Trata de descansar porque mañana nos espera un día muy agitado, ¿eh? Ay, a ver si puedo dormir porque ya me puse bien nerviosa. Tranquila, Mili. Todo va a salir bien. Tú y yo vamos a estar unidos para toda la vida. Eso es lo único que nos tiene que importar ahora. Oye, a la dueñita sí le puedo contar, ¿verdad? Por supuesto. Pero a nadie más, ¿eh? Ay, se va a poner bien contenta. Ten tu chamarra. Esto nos puede delatar. Te quiero. Alejandro, vine también a devolverte la camisa que dejaste anoche en el casa. Milagros, sube esta camisa a la recámara de mi hijo. ¡Apúrate! Me disculpan un momento, por favor. ¡Alejandro! Alejandro, no seas descortés. ¿A dónde vas? ¿Me das chance de ir a hacer pipí, mamá? Milagros, no es lo que piensas. Ay, ya eres adivino. ¿Y sabes lo que piensa o no? Mi amor. Mañana ves a ser mi esposa. Por favor, no dejes que algo sin importancia nos afecte. ¿Pasas la noche con esa tipa y no quieres que nos afecte? Mili, no dormí con ella. Ah, no, pues eso sí te lo creo, ¿eh? Te la pasaste bien. Despierto, dale y dale, ¿no? Milagros. Escúchame, por favor. Anoche estuve en el departamento de Florencia. Sí, no te lo voy a negar. Fui a hablar con ella y accidentalmente derramó una copa de vino en mi camisa. Eso es todo. ¡Ah, ja, ja! Y estuvieron tomando vinito y toda la cosa. Sí, tomamos un par de copas. ¿Tiene algo de malo? Estuve platicando de ti, de lo mucho que te amo, de lo que significas en mi vida. ¿Y por qué te echó el vino en la camisa? Ya te lo dije, fue un accidente. Justo cuando me iba, chocamos y derramó la copa de vino en mi camisa. Pero entonces... ¿Sí le estuviste platicando de mí? Todo el tiempo. Mili, no puedo hablar de otra cosa que no sea de ti. Tú eres el tema de mis conversaciones porque... siempre te tengo en mi mente. ¿Y en el corazón? ¿Y en mi corazón? ¿Y en todo el cuerpo? En todo mi cuerpo. O sea que no eres tan gacha como parece. No, como ellos quieren que parezca, no.